Más estilo con Valeriana, Santiago, ¿qué te pasa? ¡Es la cuarta taza, por Dios! Sí, Marianita, me consiente. No, realmente, María Carmen, lo que estoy es preocupado. Preocupado, muy preocupado, porque va a llegar el informe de la super de telecomunicaciones y me preocupa que no sea favorable a nosotros. Y ahí sería un problema lo de la frecuencia. Con todos los problemas que tuvimos y con todos los malentendidos que hubo, seguramente va a ser desfavorable, Santiago. Hay que tener un plan B. Qué positiva, qué positiva. Un plan B. Un plan B. Este es el último más duro que compré para compartirlo entre los cuatro. Pero antes de ir a dejar, chica, yo quiero que ustedes me digan y que me califiquen y que me digan la verdad y sin mentir. ¿Sí o qué es que le pasaran hasta la cacha? Sí, increíble, en serio, muchísimas gracias. Pero ¿saben qué? Para ser justos, yo creo que, Mila, no sé si te parece invitarlos la próxima. Sí, me parece muy bien. Todos pagamos nosotras. ¿En serio? Sí. A no ser que sean de esos chicos que no les gusta que las mujeres paguen. Ah, bueno. No, no, ñaño. Nosotros no somos así. Y espero su invitación que sea igual de cara a la de nosotros. ¿Sí o no, ñaño? Claro, tienen que ser caro. Ustedes no se dieron cuenta cuántos billetes nosotros gastamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Las bicicletas alquiladas. Las rosas, los regalos, los paseos, los botes y todo eso. Eso cuesta. ¿Regalos? Y la cachina nueva también, pues, todo eso. Bueno, es verdad, es verdad, tío. Está bien, invitaremos nosotros. O sea, los regalos que tú dijiste, eso lo pensamos, pero la intención es lo que cuesta. Ah, bueno, está bien. No, un pedacito, ñaño. Te me dio hambre. Ven, coge, coge. Gracias. Pero de verdad, chicas, como nosotros somos bien caballeritos, presta para acá, pero no te me vas a comer todo. Vamos a dejarla donde la recogimos, a la puerta, ¿ok? ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Aaaaaaah! Discúlpeme, discúlpeme, perdón. Este, no, no fue mi intención. Pero no se preocupe. Eh, yo le voy a pagar lo que sea que haya estado comiendo. Maduro, pues, Maduro. ¿Dónde voy a conseguir otro? Si la señora me dijo, este año se casa porque es el último. Lo que pasa es que estoy con muchas cabezas, muchas cosas en la cabeza. Viste, viste, que ni sabe hablar bien. Es que estoy con muchas cosas en la cabeza. Vea, amigo, yo le voy a decir la plena. Usted no votó el Maduro con queso, el último. Vea, mi mami tiene un remedio casero para esos piojos en la cabeza. No, 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 no. Lo que pasa es que tengo una agenda muy apretada. Que aprueba frecuencias, niega frecuencias. Que el gerente de un canal te abraza, el otro te llora, el otro te quiere pegar. Realmente, el trabajo de un inspector es sumamente duro. Ah, o sea que usted es el superintendente de telecomunicación. Sí, así es. Vengo a dar el reporte del informe, de la inspección que estuve haciendo, sí. ¿Estás tú lo conoces? No, sino que... ¡Toma! ¿Oye, sintieron ese vientito? ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Mi maletín! ¡Mi maletín! ¡Me robaron algo! ¡Caramba, hagan algo, mi maletín! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡No, no se preocupe, no se preocupe! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos a recuperar su maletín! ¡Sí, tranquilo! ¡Uy! ¡Aquí está, loco! ¡Oye, tú corras rapidísimo, loco! ¿Qué? Sí, pues... No te entiendo nada, loco. Tú corras rápido, pelota, dale. O el trato era ese, porque tú nos apoyabas aquí. Ah, el billete. Ya después te pagamos. Sí te vamos a pagar. Sí, interesado, loco. No, no, tranquilo. Ten micro. Ni sabes. Te lo agradecemos la pena. Vamos a quedar como héroes ante la pelada. Este me ha sido pila. ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, se nos escapó, loco! ¿Por qué lo dejaron escapar? Nosotros nos lo dejamos. Pero si... ¿Lo tenían aquí? Sí, lo teníamos, pero usted vino, nos hizo asustar. Entonces yo le aplaudí, pues. Ese mano cayó a puñetes, ¿sí o qué? Pero por suerte tenemos aquí el portafol. Lo importante es esto, pues. Eso es verdad, vamos, vamos, chico. Bueno, vamos, 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 para el canal, vamos, vamos, avance, avance. Sí, tranquilo. No los veo. ¿Qué están viendo? Un ladrón que se me llevó mi maletín. Diego. No contaban con mi astucia. ¿Y mi maletín? Tranquilo. Tengo dos noticias para ustedes. ¿Cuál quiere escuchar? ¿La buena o la mala? La buena, la buena. Rápido. Bueno, la buena, es que yo soy un chico guapo. No, mentira, estoy bromeando. Recuperamos su maletín. ¿En serio, dónde está mi maletín? Tranquilo. ¡Micro! ¡Micro! Mi maletín. ¿Qué está? Sí, lo recuperamos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo que gracias? Esto tiene un premio. No, mentira, tome, tome, tome. No saben cuán agradecido estoy con ustedes. Aquí hay meses de trabajo. Estoy muy conmovido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tranquilo, maestro. Tranquilo, maestro. Tranquilo, no más. Háblele, Dieguito. Usted tiene que repilarnos nada más por eso. Sí. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Nosotros nos salvamos. Eres mi héroe, mi Batman. Robin. No, así no. Batman y Robin no. Donde ahí en Microgin queda mucho más bacán. Ajá. Bueno, bueno, en este momento yo voy a hablar con Santiago y le voy a decir los excelentes empleados que tiene. Ya, pues, que no se diga y vamos y lo acompañamos de una. Vamos, vamos, vamos. Vamos. De verdad, apenas me enteré del hecho me quedé muy preocupado. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está completo? No se preocupe, no se preocupe, Santiago. Estoy muy bien, pero debo felicitarlo por los excelentes empleados que tiene. ¿Empleados? Claro, ellos. Pero nosotros, nosotros nos... ¡No, carajo! Claro que son nuestros empleados, nuestros mejores empleados, los más queridos. Sí, papito, no tienes idea de lo valientes que se portaron cuando fueron atrás de la droga. Ah, ¿así? ¿así? No, es que no podía esperar menos de estos muchachotes. Estos son grandes muchachos. No podía esperar menos de ustedes, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Shh, shh, shh. Bien, bien. ¿Y el informe? Bueno, con respecto al informe, tengo que decirle que es bastante malo. Bueno, como le decía, el informe es bastante malo. Pero, gracias a estos héroes, lo voy a cambiar por uno positivo. ¿En serio? ¡Oh, gracias! Gracias, 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 de verdad. Muchas gracias. Y espero que siga contratando gente tan valiosa como ella. Así va a ser. Así va a ser. No, no, tenemos una directora de recursos humanos que es maravillosa. Lo voy a tener presente, por supuesto. Entonces, nos vemos para la renovación de la frecuencia. Lo esperábamos. Tenga cuidado, mejor no hacerlo. No se preocupe. Y pasen bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias por su ayuda, de verdad. Muchas gracias. Se pasaron, se pasaron. Se pasaron. Gracias, gracias. Cuidado.